Era una mujer bien activa, inquieta, me gustaba Salir, sociabilizarme con gente, tenía muchos amigos, tenía proyecciones Me gustaría verme instalado con alguna peluquería Ver mi propio negocio, donde yo fuera la administradora Y pudiera tener trabajadores, pero no se concretó No logro subir de peso, me quedé así Yo pesaba 110 kilos, 108 Cuando se activó, bajé en 5 meses, bajé 50 kilos Entonces, cuando la primera vez que me atacó esta enfermedad, fue muy cruel Y la parte de apariencia yo, que era, tenía pelo, vener, no, entonces no Hay personas que no me han visto Lo vimos en la oficina, había personas que más de un año que no me veían Ahora estoy con una desnutrición severa Producto de dos hospitalizaciones este año que han sido muy complicadas Y que me han tenido con las referencias bajas Mi estado anímico tampoco se ha visto muy bien, he estado muy deprimida Tiene una mucopolisacaridosis, un síndrome de Hecht Es una enfermedad genética hereditaria Y se da solamente en los niños, en los niños, en los hombres Se les empieza a poner el pelo un poco más duro Les crece la lengua, les crece mucho la cabecita Su cuerpo se empieza a atrofear, su huesito Empiezan con mucho problema respiratorio Las manitos también empiezan a tener problemas Porque empiezan a ponerse manito en garra Y eso es como lo más característico de la mucopolisacaridia Te limita el tema de la estatura, del crecimiento Te lo estanca o te creces hasta cierta altura nada más Yo creo que en mi caso siempre he pensado que a mí me lo estancó Tengo noción de que era más pequeño Tal vez no iba a crecer mucho Y que a raíz de la patología que tenía Me iba a estancar el crecimiento Pero eso no quería decir que yo era diferente Al resto de la gente, a la sociedad Las enfermedades raras ahí totalmente se desestiman Porque el enfoque hoy día de la educación médica pregrado Es a enfermedades que generan alta carga de enfermedades Igual que las políticas públicas de salud O sea, si tú ves el GES, por ejemplo Perdón que me disperse un poco Pero tiene que ver con lo mismo De la preocupación y donde se enfocan los recursos No solo económicos, sino que en este caso también educacionales Son las enfermedades más frecuentes Y a las que generan, por lo tanto, el mayor número de consultas El mayor número de gastos en plata y en recursos Para mí fue terrible Cuando me hice todos los exámenes y comprobé el diagnóstico Fue muy fuerte Porque ver los casos son muy catastróficos Y se van deformando muy rápido Y es una enfermedad súper solitaria Es una enfermedad muy triste Entonces yo decía ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Y veía que la posibilidad de supervivencia eran pocos años Entonces todo eso me causaba mucha angustia Y bueno, partí el grupo con tres personas, cuatro personas Y ahora ya somos 110 Empecé a mandar invitaciones Hice un grupo en Facebook que se llama Chileno Esclerodermia Es un grupo cerrado Para dar a conocer la enfermedad La función es apoyar al paciente y su familia Es buscar todas las instancias que hayan para poder lograr acceder a estos medicamentos Que son de alto costo Darles el soporte y el apoyo que se necesita Cuando uno sabe que tiene un hijo O uno mismo tiene una enfermedad de este tipo Que son enfermedades catastróficas en todo sentido No solamente la parte económica Porque también aquí se enferma la familia Se enferma el entorno Porque uno, por ejemplo como madre yo lo digo Que uno está tan preocupada de su hijo que está enfermo Que se olvida un poco que tiene otros hijos Que existe una familia Así que nosotros nos preocupamos Bueno, como te digo De buscar el tratamiento Y de apoyarlo En lo que más podamos Lo que se observa en todas las enfermedades raras Es este alto impacto que genera la enfermedad No solo sobre el paciente y su entorno más cercano Sino que sobre un entorno más extendido De ahí sale un dato Que aparece recurrentemente en la literatura Que entre un 6 a un 10% de la población Se ve afectada por una enfermedad rara Y eso que suena un poquito raro Para el tema de enfermedades raras Se explica por eso que Si yo tengo un vecino Un tío O un conocido O el hijo del dueño en almacén Que tiene una enfermedad rara Eso genera en todo su entorno No solamente en su familia Sino que en todo su vecindario O incluso en su ciudad Genera un impacto Que finalmente termina afectando A toda la población O incluso en su familia Se supone que el Estado no tenía los recursos como para cubrir un tratamiento tan caro. Nos juntamos varios pacientes, tuvimos que firmar y después de ese proceso tuvimos que esperar hasta que por fin se logró obtener el tratamiento que ningún niño podía haber obtenido por el tema de plata, de alto costo. Su enfermedad es irreversible, pues este medicamento no les va a quitar la enfermedad pero sí le va a dar una mejor calidad de vida. El gobierno hubo una vez una respuesta que nos dijo que ellos no podían pagar los medicamentos para ellos, que eran muy caros. Y porque ellos decían que no pueden invertir dinero en decir algo así, porque ellos igual van a morir. Ellos prefieren decir, escuta, ocupar este dinero en niños sanos que los vamos a sanar, no niños que no van a sanar. Esa era la respuesta que nos daban ellos. Yo fui por años, por años todos los días al ministerio. Y yo estoy segura que si yo he seguido, no sé, una vez al mes, cada dos meses. Yo siempre estuve vigente, siempre, siempre, siempre. Iba toda la semana al ministerio, durante años fui todos los días. Y aún ahora, yo estoy toda la semana o mandando un correo o pidiendo reuniones, pero siempre saben que yo estoy ahí. Siempre. Yo creo que acá lo que tiene que primar es la posibilidad de atender a la mayor cantidad de pacientes que hoy día estén sufriendo estas enfermedades, que tengan en sus espaldas las mochilas de la carga financiera de estas enfermedades. Y esperemos que el Parlamento pueda, lo más pronto posible, tener este proyecto de ley para legislar, porque el Estado tiene que hacerse cargo del tema salud. La verdad es que yo estuve yendo años al hospital donde me atiendo, esperando por el tema de la escoliosis más que nada. Una cama para que me operaran, se supone que a mí me iban a operar, me iban a enderezar la columna. No sé si me iban a poner alguna placa, iban a dar un tiempo tieso, no lo sé. Pero esperé cama por años, iba todos los viernes a ver si había cama. Cuando ya fui independiente, mayor de edad, dejé de ir, porque ya era una pérdida de tiempo. Si hubiera tenido los medios, lo hubiera visto por el área privada. Pero como me empecé a entretener trabajando, haciendo cosas. ... ... ... ... ... ... Normalmente no me siento Siempre me voy en estos lugares Más cómodo para mí Esta pega de junior se aprende por oficio Yo la aprendí porque soy andariego Porque me gusta andar, conocer gente Relacionarme siempre con gente diferente No pensé que me iba a gustar tanto el tema De ir para allá, para acá Estar siempre dispuesto para hacer trámites Para el que no puede Uno da el pie para que lo traten diferente Se han presentado oportunidades En que te han ofrecido como beneficio Tratarte diferente Pero lo que te explicaba Cuando recién empecé a trabajar de junior De repente iba a un banco a hacer un trámite Y el banco estaba lleno y me ponía en la fila El guardia se acercaba, me sacaba Para que pasara por el lado Y no ocupaba esa opción Porque Para mí era como aprovecharme de mi condición Entonces no Nunca la utilicé Y quizás si en alguna ocasión lo necesité Lo pedí Lo pedí Yo te estoy planteando la realidad como es Si tú me dices doctor Es que no puedo más Yo no lo acepto Lo tengo que aceptar Tú eres la paciente Es tu salud ¿No es cierto? Y de la cabeza está ir mía Porque si tú eras media malista No tendría mucho caso ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú? ¿Qué quieres tú? Es lo que tú quieres Yo quiero Estar bien de ánimo Yo sé que esto me lo puedo aguantar Y también sé que esto me está ayudando Me van a aguantar los remedios Porque no me llega directo al estómago O sea, podría estar peor con la guata Con los remedios directos al estómago Y la emoción también me preocupa O sea No Es que tengo miedo doctora A comer O sea, como que A ver si hay que ser capaz de comer o no Claro Esa es la incertidumbre que tienes Tengo miedo a comer Bueno A ver Podemos buscar No sé Estás, como te digo Buscando el camino mejor para ti Y etcétera Yo te puedo Tú me puedes pasar a ver Si estás con problemas económicos No es necesario que pagues la consulta Puedes pasar a verme así nomás El próximo miércoles Y me cuentes cómo vas Y sin exámenes Porque va a haber un momento En que vamos a tener que sacar la sonda El problema es que Sacar la sonda En forma Apresurada Puede ser peor Hay cosas que te lo afié Y no puedo hacerlo Cosas manuales Normalmente arreglaba todo yo en la casa Una luna Una pollera Entonces A mí si se me caen las cosas Ya me conocen Que tienen que recogerlas Porque yo no puedo Estar Yo no Estoy limitado Hasta para vestirme No puedo colocarme los zapatos O los calcetines Si yo estuviera solo Y quisiera tomar jugo Y tengo que abrir esa botella O no ¿Les costaría ponerme de pie? Che Ahí tiene que apoyar Y quisiera abrir esto Yo no puedo abrir No Una que no tengo fuerza Y no puedo abrir esto Y no puedo abrir esto ¿El agua? No, sí Lo voy a ir Y si quisiera servir Tendría que Acá la forma De servir Corriendo el riesgo Que se me caiga ¿Por qué no puedo abrir las manos? Vamos a bajar ¿Puedo abrir el pie? ¿Puedo abrir las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo abrir las manos? Bueno, mira. Y así no puedo darme una cara. No. Vale. Al corto, me tomará por aquí. Debar un poco con las manos. Y esto que tiene que darme. Esto es típico, el aire. Ya llevo como 5 años que no voy al centro, no salgo. No puedo caminar mucho, yo no puedo caminar más de 5 cuadros. Y caminar al centro donde anda mucha gente no favoría. Por la estabilidad, el ritmo de la gente, yo camino lento. Disuelo al metro, menos a la micro. Me complicó la parte de la vida social, 100% no. Los dolores, el problema de los dolores no. Era insportable, no. Me tenía mal, el genio, mal genio. Me encerraía en la oficina y ya no compartía. Pero, era todos los días las 24 horas dolor. Dolores, dolor, dolor. Dolores, como siquiera. Claro, normalmente te preguntan de 1 a 10. Los dolores eran mías 30. Llega un momento aquí que si hubiera tenido la pistola me hubiera pegado un balazo y chao. A ese punto. O sea, no había tenido miedo. Era tanto el dolor que no quería vivir. En estos últimos dos años, para mí ha sido más cuestionable el tema de mi enfermedad. He tenido más, más rabia con Dios, más, eh, me he sentido más, eh, frustrada. Porque, antes, con todo mi ataque, con todas las cosas que he tenido que ir cargando con, con la esclerodermia. Eh, siempre salía a flotes y ya no he sentido esa energía, eh, me he sentido mucho más triste. Eh, mucho más cuestionada por qué me ha tenido que tocar tan, tanto sufrimiento. Si habrá algo, eh, ahí arriba tan, tan placentero para, en el fondo, cargar con tanta pena que me ha tocado este último tiempo. Que no me abandone, que me siga dando la fe, eh, para poder seguir luchando y, y batallando con esta enfermedad que, que es una enfermedad maldita. Eso nos hace falta, sensibilizar a la población. Y, nadie está libre en esta vida, de nada. O sea, y menos de tener una enfermedad de este tipo. Cuando nos vemos en situaciones tan complicadas de salud, eh, nos falta vida y nos falta vida para hacer lo que queremos hacer. Y... Yo quedaría por... Poder compartir con mi hijo, con mi marido. Yo creo que mi papá se prepara como para... Como para la partida de su hijo. O sea... No, yo trato de vivir el día a día, más que nada, que ponerme a pensar que qué es lo que va a pasar más adelante. Tratamos de darle todo, nosotros como papá, de vivir el día a día con el Tommy, de hacerlo lo más feliz posible, que su vida haya sido grata, sin dolores y feliz. Yo le digo a esa gente que aprovechen de disfrutar, de compartir con la familia, con los amigos. Yo creo que sí he tenido una vida plena y buena, sí, no creo que me queden cosas por hacer. Bueno, todavía soy joven, pero sí he tenido una vida plena y buena y normal. Yo creo que de ahí parte todo, uno se pone en las limitaciones. ¡Suscríbete al canal!